Que para mí es una de las canciones más logradas, más hermosas de todas las canciones que se han hecho dentro de la Nueva Toda. Y fue más, y siempre dimos más, y sin cansarnos más, hasta empapar de luz tu rostro y volver a estar, de nuevo comenzar a desandar. Y fue luz, y sombras, y fue sol, y estrellas todo en ti, y fue tanto que hasta me escapé llevándome tu piel. Regresé, tus senos recobré, tus besos rescaté, y es que de nuevo estoy perdiéndome en la inmediatez, la urgencia del querer, de nuevo enloquecer. Entregué mis sueños, te entregué mi sexo, me entregué, me letré en tu anhelo, me renuevo en tu desnudez. Y fue luz, y sombras, y fue sol, y estrellas todo en ti, en las noches en que me entregué, hasta el amanecer, y fue más, y siempre dimos más, y sin cansarnos más, hasta empapar de luz tu rostro y volver a estar, de nuevo comenzar, de nuevo desandar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!